¿Quién eres? ¡Identifícate! ¡Identifícate! ¡Estoy entrando a WandaVision, muchachos! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos esta serie de Little Nightmares 2 paseando aquí en la lluvia, cantando bajo la lluvia con esta Six y nos detuvimos aquí porque estamos a punto de entrar a una casa y allá atrás empiezan a caer cuerpos no sé en qué nos estamos metiendo, muchachos pero bueno, bien dice el dicho a darle átomos, ¿no? a darle átomos se viene algo feo, pues que sea de una vez, rayos, ¿no? ¿para qué estamos esperando? aquí ya se escucha la tele o el radio o algo, pero se escucha, muchachos empezaron a caer cuerpos allá afuera llovían y toda la onda ajá, esos sí son cuerpos, muchachos esos no son muñecos esos no son ropas eso es un cuerpo y se va a caer se va a caer, muchachos ¡no! ¡lo tenemos que usar para saltar! ¿no, verdad? no, señor señor, se encuentra bien doncito doncito no, bueno, está bien vamos a ir a ver qué onda hijo de su madre ¡oh, shit! ¡se los dije! oh, por Dios y ese cabrón, ¿cómo nos lo quitamos de encima? ¿qué chingas? ok ok entonces es como la canción, muchachos it's raining men aleluya it's raining men ey, ey ¡ah, mira! señor, ¿está usted muerto? ¿está usted poseído? o algo así mira, ahí tenía como que ¿dónde vas tú? déjalo en paz ¡ah! lo pateó ¡ew! ah, no, pensé que había volteado así como de qué asco mira, ahí está la familia pues ya, entonces esta Six nos fue a poner así que todo está bien todo está seguro, ¿va? vámonos oye, qué locos o sea, buscan la forma de darse en la madre, ¿no? ahí con una televisión o algo así la verdad no entiendo muy bien, muchachos pero creo estamos a punto de de averiguar qué tranza y allá voy allá voy, muchachos vénganos ¡wow! perfecto Six de las Unborns o te enseño si me viste bien, ¿eh? me viste bien acaso eso yo que te tengo que enseñar de modo de decirles Super Six eres Six la ya hice esto antes chamaco imbécil Super Super Six vértebra señor doncito oh, creo que tenemos que pasar lo más relax posible ¿a poco vamos a entrar tan rápido a la persecución? ¡ah! mira, va a abrir porque hay una tele ahí atrás o sea, la tele la tele lo está idiotizando ¡muchachos! esto es una llamada de alerta es una llamada de alerta, muchachos dejen de ver la televisión la televisión es mala mata al alma y la envenena vámonos cuidado 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 Six va bien tranquila por eso yo me siento así bien presionado porque ella va con una relajación aquí alguien va a caer porque hay un desmadre como para que caigan venga Six, ayúdame please porfis porque si se despiertan los otros carnales nos van a meter en un pedo pero horrible vamos 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 oh shit está viendo la tele en el en el ¿cómo se llama? en la bañera demonios si se le cae valió madre ¿no? ahí se mete unos toquecillos bien locos oigan que no ven que la ciudad es un desmadre muchachos o nada más lo estoy viendo vete o hija de tu madre oye no me avisó nada más me empujó y me dijo ahí nos vemos allá voy allá voy sí, sí, sí wow oh shit por poco y la calabaceo yo jalo palanca si yo veo una palanca muchachos yo digo vámonos me voy colgadito miren que bonito que bonito voy todo colgadín ¿y cómo demonios vamos a salir de ahí muchacha? ¿qué rayos? si está esa cosa ahí a ver espérate tal vez no, no que por chingada madre ¿y ahora para dónde? o sea tú tienes que ir yo me tengo que salir a ver otra vez veamos de nuevo veamos de nuevo otra vez la palanquita vamos para abajo ok, ok, ok oh, ya he visto vale jalo, jalo palanca y después yo me largo vale six allá vamos agárrate fuerte porque esto va a estar feo esto va a estar feo wow oh eso demonios me siento me siento muy mal de otra vez irme solito ¿eh muchachos? irme así todo pinche temeroso de la vida no quiero no quiero muchachos no quiero alejarme de Six porque sé que Six o sea tiene experiencia tiene un currículum en esto muchachos y uno es un maldito mozalvete aquí nada más intentando armarla bien verte bellera ajá tengo que rezar con la llave demonios Six me aguantas por favor me voy a meter en un tremendo pedo ahorita regreso ahorita regreso ya sabes como me las gasto yo muchachos chingao yo aquí ando al full demonios en la onda es que no sé que rayos tengo mucho miedo muchachos mucho mucho miedo supongo que ese no es el lugar jalando un cajón eso eso no era tan difícil no era tan difícil y yo diciendo ah nos volviéramos a ver algún día pero no ya vi que no era tan complicado ok subí aquí nada más a ver que había muchachos ya ven que soy curioso verdad vámonos mira hay un señor como en triángulo ha de ser como el de como se llama este como el de gravity falls muchachos no quien sabe vamos a abrirle a Six Six ya volví pensé que me iba a tardar más usted disculpara pero vente cáele cáele ahora no sé a dónde ir es el problema a ver ah ok ok vale yo me subo oye Six está más alta que yo yo creo que sí por eso tiene los músculos ok esto no funcionó de nada no funcionó de nada muchachos ok de este lado ya vimos que no es tal vez es para subir o qué pex a ver vente no no es por ahí uy uy güey no sé si hice bien lo más probable es que no porque Six me mira con un a ver oh entonces hice bien gracias gracias y ahora ok ok venga entonces estamos bien vamos eso rayos y centellas demonios yo pensé que ya lo había calabaseado forever muchachos pero ya vieron que no ya vieron que ando fino ando con las ideas frescas eh mire ya vemos ahí la puertita nada más que aguántame déjame ver que hay de este lado a ver si no hay muerte y destrucción de este lado ajá ajá no 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 espérame voy para allá hoy te regreso hoy te regreso vamos a ver que hay de este lado qué tal si hay algo bueno y nosotros aquí o qué tal si del otro lado era lo bueno demonios no sé oye niño qué haces ahí se te metió se te subió el muerto ven aquí ven aquí que te salga el muerto oh shit lo atravesé muchachos lo atravesé qué rayos qué hay qué bonita qué colección tan bonita tenías muchachos mira ya tenemos la clásica ya ave en el frasco no unas cuantas botellas colgadas ya saben una bonita habitación para un bebé o algo así no uy papel del baño con lo que me ando calabaseando muchachos yo creo que nos viene bien nos viene bien Six a que no adivinas qué encontré ahorita vas a ver vas a ver lo que encontré se va a sacar de pedo mira mira papel de baño ¿a poco habías visto un papel de baño tan blanco como este? no no lo dudo mucho lo dudo mucho bueno pero encontramos un papelito vete chistes que llegues ya lo perdí muchachos lo perdí por siempre vámonos ya vámonos ya no mires atrás papelito ya fue uy güey estamos por fuera vérte aquí va a haber algo uy una torre enorme esa es la la de televisión ¿no? wow wow vámonos Six tenemos que correr wow vérte ahí nos dirigimos muchachos eso se quiere decir que estamos cerca o que estamos bien pinche lejotes pues quién sabe pero yo voy a escalar lo más seguro que sea es la escalación sí a fuerza a fuerza tú subes Six o qué tranza oh dios esa transmisión ha de estar cañón ha de estar jugando la selección muchachos porque todos están bien clavados ahí ¿no? viendo la tele es la única forma o no sé no sé qué otra cosa vean muchachos la verdad para qué les miento espérame voy yo o vas tú verde necesitas de mi ayuda vente ayúdame please muchas las gracias allá voy eso jalamos esto y vas tú y después ahora va de este lado me ayudas a poner un puente o algo así ¿no? supongo eso vámonos y ahora ah me vas a ayudar perfecto ay wey estos saltos me ponen muy nervioso porque he visto caer mucha gente gracias 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 ay hija de tu madre qué fuerza tiene hablando de de músculos este torneados y súper este desarrollados Six eh Six anda muy 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 poderosa vámonos ¿me ayudas please? somos el mejor equipo muchachos el mejor equipo eso vámonos vámonos siento que ya vamos a a ir hasta allá ¿no? o es es nada más una ilusión muchachos pues tenemos que seguir escalando por toda esta onda qué bonito qué bonito 26 encontré por dónde es oye se ve bien imponente esa pinche torre muchachos pero ya acabó nuestro destino acá afuera vámonos para adentro para adentro que está lloviendo vámonos aguado aquí se escucha algo una especie de llantas o de mecanismo qué está pasando no me vayan a espantar está flotando ese pedo no entiendo qué está pasando ni modo vámonos veo como que estaba flotando ¿no? oye sí se los dije está flotando este pedo oh shit 6 6 necesito una guía necesito apoyo emocional necesito lo mejor yo me echo a correr vámonos vámonos shit ¿y cómo vamos a hacer eso huerquillo? oh 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 pues yo también estaba empujando oh eso no estuvo bien eso no estuvo bien no estuvo nada pinches este intuitivo muchachos yo estaba empujando y no me dijo nada bueno bueno fue la muerte más chafa que hemos tenido hasta el momento muchachos hemos tenido una muerte muy pedorra ay wey ay espérate mis piernitas otra vez oh shit es que avisen cabrones que no ven que no ven que mis piernitas siguen todas entumidas de la última vez que corrimos nomás ese bicho gordito nos puso a parir chayotes muchachos disculpen la expresión pero así es corre vámonos vámonos demonios sigue corriendo sigue corriendo sin detenerte sin detenerte vámonos vámonos salta se quedó ¿eh? ¿qué está por qué? ah sí tiene que ser no es cierto no mames que murió Six ¿cómo? ¿qué? yo estoy bien pero Six está ahí está colgadita vete 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 no ay wey la necesitamos es que debe estar viva ay sí es cierto ven aquí ven aquí ven aquí que estoy muchacha que estoy sal sal de ahí sal de ahí ¿estás bien? ¿estás bien? mueve tus piernitas para ver si estás bien no parte parte vámonos ay bendito sea el señor sus piernitas aún funcionan muchachos pensé que la perdíamos pensé que ¿segura estás bien? te cayó esa madre encima no era cualquier cosa ¿estás bien? déjame ver cómo reaccionan tus ojos no tengo ya no tengo mi lámpara oh shit no por favor la oscuridad no muchachos tengo miedo a la oscuridad ¿dónde está mi lámpara? no sean hijos de su madre me la robaron yo iba corriendo tranquilamente por la vida y de repente me virlaron mi lámpara chinga ¿dónde estás? ay wey ay wey guado guado otra vez mira ahí está un señor del sombrero Slenderman fucking Slenderman muchachos me siento bastante inseguro sin mi lámpara muchachos gente a echar desmadre aquí gente no bueno no es el momento lo sé lo sé demonios uno que quiere ponerle ambiente al lugar y quitarle esta tristeza y luego me quitan mi lámpara no no se vale no se vale yo me siento ahorita indefenso mira un chingo de cartitas un chingo de recibos ahí de Telmex muchachos con razón están viendo la tele les cortaron las interwebs otra vez me va a poseer el diablo bueno está bien déjame ir a ver que tranza ahorita vengo a mal paso darle prisa no espérame ya que está afectando un chingo mi cerebro muchachos me está diciendo que compre tortillinas y sucaritas muchachos no 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 me van a afectar demonios no me van a afectar venga quítalo quítalo eso eso comunícate con el más allá muchachos comunícate con este lugar ahí está ahí está ahí está lo tenemos lo tenemos ay shit se me fue tenemos lo tenemos va para arriba va para arriba ahí está ahí está otra vez tenemos que enfocarnos bien muchachos será la última vez porque la la última vez que hicimos esto estábamos bastante cerca de la puerta eh yo creo que si esta es la última muchachos no me crean mucho pero siento que esta es la última ocasión no les dije estaba muy cerca de la puerta bueno ya me veo un poquito lejos a lo mejor hay otra cuarta televisión corre corre venga si alcanzamos esta vez la maldita puerta ya ya basta de quedarnos ahí como apenas en la pinche chapa de la puerta si llego si llego si llego no me veas ojo no me veas ojo agárrate eso abrimos la puerta que abrimos ya suéltate mi hijo suéltate abre abre ese pedo abre ese pedo demonios descubrimos la televisión a color demonios ay quien eres tu justamente estaba hablando del señor del sombrero quien eres identifícate identifícate estoy entrando a WandaVision muchachos me sacaron me sacaron a tiempo que pedo esta vez viene alguien párate mijo para ti vámonos este wey sabe que pedo no me vaya a salir algo de la televisión no no como el aro vámonos oh esta poseyendo mi alma muchachos oh por dios no no eso no me gusta déjeme correr ay 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 este pinche madre esta bien grandote para donde corriste vámonos vámonos para donde Six tu sabes que pedo tu sabes que pedo ay esta bien pinche horrible aguas aguas ay 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 no seas cabrón no me vio 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 oh de tu pinche madre cabrón es Heisenberg es Heisenberg no Six porque saliste ven aquí no 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 seas cabrón me quedé congelado muchachos me quedé congelado o sea todos estos morritos que están aquí que yo llego y los absorbo eran eran niños de verdad a su pinche madre este cabrón mira hasta lo dibujaron vértebra no seas mam voy a enojar voy a enojar chinga porque no salve a Six cuando pude muchachos que cabrón oh por Dios que que eso estuvo una experiencia religiosa muchachos tengo que entrar otra vez entro entro por Six entro no hay problema venga sí a fuerza vámonos vámonos muchachos a Canal 5 chingue su madre vámonos oh hijo de su madre ay cabrón ay ay ojón aguado 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 ay wey este lugar no lo conocemos no verdad vértebra y ahora ah tenemos que subir perfecto perfecto muchachos demonios esto estuvo bien traumatizante demonios imagínate como se siente Six en este momento y yo aquí todo wey chinga salta agárrate eso ahora me siento wey me voy a estar teletransportando por la vida perfecto perfecto vamos vámonos venga diablo oye me está gustando esto lástima que no está Six para verlo lástima aguado entonces oh rayos tengo que hacer un desmadre bueno está bien vamos tenemos que ir de regreso para teletransportarnos de nuevo espero que se quede ahí en ese lugar y no me hagan correr como loco si ahí voy 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 eso allá voy allá voy fíjate ahí voy voy venga vámonos teletransportation oye se empezaron a ver un chingo de cosas ahí demonios voy a llegar hasta la torre demonios muchachos si llego hasta la torre significa que esto es el final o nos estamos acercando al chingado final yo pensé que faltaba todavía un rato de aventuras entre Six y yo muchachos pero ya veo que no tenemos que apurarnos porque Six sale a estar bien pinche asustada si es que existe ojalá que sí muchachos ya no voy a poder regresar mira ah no sí sí es que estoy un poquito alterado muchachos siento que esto ya es el final la verdad no sé no sé qué tan avanzado llevamos el juego pero al menos ya se hizo presente el chido ¿no? supongo que ese es el bueno eso porque la portada del juego se alcanza a ver ese sujeto hasta atrás aparte salió de la televisión pues ni modo que no sea el chido ese güey ¿no? baja vámonos ahora por acá hecho demonios demonios vamos a meternos otra casa a ver si no nos asusta se nos mete el diablo muchachos ok ese es un teletransportador y seguramente tenemos que bajar había un señor ahí perdón perdón te levantaste eres un guerrero cabrón eres un guerrero me quitaron mi lámpara es que con eso me quitaron la vida muchachos préndele eso préndele ¿cómo le prendo? ¿cómo le pucho? ya está ¿no? ¿qué pedo? ¿qué pasó? ahí está se los dije vámonos metámonos oye qué bonito control será será de esos este que son para aparatos múltiples muchachos nos me daría un parísimo aquí le pondríamos acá el foot o algo así si a fuerza se los dije ok entonces nos vamos por ese y a ver dónde chingados salimos mira todo el correo oh ahí hay una entrada al meter es que no puedo meterme en esa madre de todas maneras ¿o sí? no bueno tenemos que bajar muchachos tenemos que bajar con cuidadito nada más puede que esté aquí lleno de porquería y de cosas horribles mejor nos apuramos por si las moscas ay ya no tengo no tengo lámpara pero tengo mi controlcito muchachos qué buena onda ¿no? no no te atrevas a caerte en estos desmadres muchacho ok vámonos relax vámonos relax entonces hay una telecita tengo que poner este aquí porque seguramente tendré que utilizarlo al ratito espérate no te atores chingadera ahí está hijo de toma de tato se atoró ¿y ahora? empuja ahora jala eso es que se atoró tantito muchachos ahí con esa madrigalilla aquí estás perfecto creo que está a una buena distancia préndele préndele que ya empezó el chavo del ocho vámonos métete métete mijo vámonos se los dije y ahora ¿cómo chingados llegamos del otro lado muchacho? yo creo que es en esta madrigalilla oh oh shit ok ok a ver no estoy entendiendo muchachos ajá ajá oh diablos encontramos un sombrerito de oficial muchachos yo sé que ustedes me conocen como el chico del sombrero genial pero pero creo que es momento de evolucionar ¿no lo creen? como oficial oficial muchacho del sombrero genial ¿qué les parece? nada más daría lo mejor de la vida préndense préndense soy el oficial con permiso aquí es un tema oficial aquí debería de haber algo ¿no? a ver porque si no ¿cómo llego al otro lado? oh oh creo 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 que ahí necesito hacer otra cosa muchachos pero no observé bien qué es lo que tenía que hacer vértebra como que ahí sea lenta a lo mejor hay algo ahí demonios demonios a menos que esta no es que no la puedo llevar por otro lado o le cambie de canal ¿no? ya que me lleve a otro pinche portal ahí damn it porque ahí tengo que llegar de ese lado esto no puedo escalar si debería no sean cabrones a ver a menos que me siga derecho no tampoco puedo ahí perdí una oportunidad no sé qué sea muchachos vamos a averiguar qué rayos porque ya entré en esas ondas de que no sé qué hacer y estoy entrando en desesperación oh creo que he visto la luz a ver espérenme tantito no pensé que podía este escalar por todos esos regalitos pero no no puedo muchachos no no creo que sea la manera a ver creo que tengo que saltar lo más pos oh oh sí sí ahí está ya yo me andaba ahogando en muy poquita agua muchachos pero ya es así es así es que como oficial te empiezas a a este a llenar de poder muchachos y ya ven ¿no? enfermo de poder ya no piensas claro oficial al cargo voy por la chica esta conocida como Six pareja salimos salimos pareja vámonos oh tenemos un 3312 ah pensé que me iba a matar ahí oh diablos diablos empuja empujando empujando policía señora todo está bien en su casa todo bien perfecto oficial chico del sombrero genial aquí dando la vuelta apaga la tele le apague la tele ah diablos oh 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 me sa señora de saber que se ponía así con la pinche novela ni le digo nada eh a la madre que forma de gritarle a un oficial eh eso no estuvo bien eso no estuvo cool usted merece una multa señora demonios entonces ahí la dejo con su novela si se pone bien agresiva yo ahorita vengo espérate no no pasa nada no pasa nada sigue viendo ahí marimar o rubí o no se que madres vea ahí estaba el horno o sea o sea necesito sacar a la señora de ahí porque me tengo que teletransportar entonces supongo que este es el escape para después pero como haré para teletransportarme hasta allá ah supongo que la doñita se viene para acá ¿no? oh por dios pues bueno esto será lo último que veremos en este capítulo muchachos porque no se como va a estar el pedo ¿puedo apagarlo desde aquí? vamos vamos no no señora no bueno sí la cagué un poquito muchachos la cagué un poquito creo que creo que no le gusta que le quiten sus programas muchachos ahora sabadas o una madre así de esos programas bonitos que te mantienen al margen de la televisión ahí está ahí está ahora sí mira ese sombrero que me lo puedo llevar ya soy fan de los sombreros muchachos entonces queremos que la doñita se desapendeje de ahí salga corriendo ¿no? aquí también me alcanza sí déjame quitar esto déjame quitar esto porque hace rato choqué se lo voy a dejar en el camino para que se tropiece la señora y muera ¿verdad? a ver a ver desde aquí alcanzo ya la apague ya la apague ya la apague ya la apague eso no hay nadie no hay nadie señora no hay nadie no estoy no puso usted a cocinar nada ¿qué chingas va a haber en ese horno? hija de su madre ¿qué traes en la cabeza? préndele la tele de nuevo está volviendo loca vértebra ¿sí? ¿verdad? voy a prender la tele de nuevo espérate espérate vértebra ¿y ahora qué hago? se quedó a ver la tele dijo ¡chinga su madre! aunque esté apagada está más entretenido que limpiar la cocina yo estaría igual yo estaría igual señora vértebra préndele la pinche televisión porque va a estar cabrón seguro necesito esa televisión muchachos oh oh por dios oh mira nada más con permiso señora con permiso siga usted siga usted viendo viendo sus telenovelas favoritas y ahorita vengo voy a teletransportarme de este lado espero que sea pura esta madre vámonos vámonos ¿qué tal si se apaga la otra? ¡wow! ¡Hola señora! ¡salí en la televisión! ¡uy wey! ¡oh! mamá prende la grabadora que estoy saliendo en la hora pico vámonos vámonos muchachos yo creo que esto hasta aquí vamos a dejar este capítulo muchachos porque nos estamos acercando bueno vamos a ver a dónde nos clavamos y aquí dejamos esta onda muchachos por lo pronto me voy despidiendo de una vez para que no se nos este mira porque ahí va a haber otro desmadre parecido demonios ¿o no lo echamos? ¡no lo echamos! ¡chingue su madre! mira vamos a apagarle aquí de ajocosidad en la tele mira espérate ¡ay! no alcanza ¿qué pasó? ¿qué pasó boncito? ¡no! ¡ah! vete al demonio si no me habías visto cabrón no me había visto era imposible que me viera pero bueno la televisión los hace bien pinches agresivos véanlo nada más véanlo nada más demonios ¿y ahora cómo demonios le hago? porque tengo que prender la televisión de acá y apagar la otra para que inmediatamente se muevan entonces ¿no? pero no alcan- ¡ah! ¡si alcanza! ¡chinga! pues se está vibrando en rojo ¡oh chinga! está parpadeando ahí bien cañón oficial suba por favor muchas gracias a ver prendamos la televisión de este lado vamos de este lado eso y hay doble televisión pues ya este güey nos estaría encabronando de la vida págale esta ahí está la otra ahí está la otra muchacho no te pierdes nada no te pierdes nada ¡ay! ¡perdón! ¡perdón! ¡vertebra! ¡qué pinche ranazo! ¡oh! no tuve esa intención señor lo lamento perdón usted estaba bien pinche entretenido viendo a la del clima y yo aquí todo pinche entrometido pues ahí está ni modo tenía que ¡ay! ¡no espérate! ¡súbete! ¡súbete! ¡no! ¡no espérate! tengo que caer ¡no! 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 ¡ni lo pienses! ¡ay! ¡co de tu pinche madre muchachos! me estoy acercando peligrosamente a algo y no sé qué es no sé qué es pero bueno yo les dije que aquí iba a terminar el capítulo muchachos para que a ver si es el final el siguiente pues ¡ay! se va a poner pero bien heavy se va a poner bien pesado así que si llegan hasta este punto muchachos consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó del esfuerzo del oficial chico sombrero genial se va a poner intenso se va a poner locochón ¡hey! ¿dónde vas tú? espérate va a continuar la serie no se vayan a caer va a continuar no se preocupen vamos a regresar ¡ah la madre! ¡no! ¡no! se van cayendo se van cayendo uno por uno uno por uno ¿no? ¿no? aguado ese señor se cayó bien pinche feo muchachos pero entonces aquí vamos a dejar en lo que estos carnales van a visitar alguien allá en el piso de abajo nosotros continuaremos la serie muchachos no se la pierdan en los próximos episodios mientras rífensela desde el principio aquí le dejamos los links allá abajo para que disfruten la serie desde un inicio y sepas qué rayo está pasando aquí muchachos así que yo soy Chad cuídense mucho gracias por ver tú también mi amigo gracias aunque te acabas de ir gracias por ver y apoyar este pequeño canalito ya me voy yo soy Chad bye bye